En este ejemplo vamos a demostrar cómo utilizar LinkQ-to-Dataset creando una estructura. Vamos a crear una estructura de datos, vamos a hacer un tab, y luego vamos a volcarlo, vamos a crear un dataset introduciendo el punto de la lista en el dataset para consumirlo de acuerdo al LinkQ. Lo primero que vamos a llevar a cabo es la creación de esa estructura, la que la vamos a llamar persona. Esta estructura va a tener una serie de listas enumeradas que vamos a crear, que va a ser esta lista enumerada va a tener los sexos hombre o mujer. Ahora vamos a crear una variable pública, vamos a dejar de crear propiedades de momento, llamada nombre de tipo string, otra variable pública llamada sexo de tipo sexo persona, y finalmente otra variable pública de tipo byte. Una vez que tenemos creada, lo que vamos a hacer es consumirla, con el control button, por ejemplo, vamos a declarar una lista, lista personas, hasta un new list de tipo persona. Y a continuación vamos a crear una serie de elementos, introduciéndolos, pues dentro de la, por ejemplo, persona1, as, vamos a declarar persona, y vamos a darle diferentes elementos, por ejemplo, nombre Juan.edad32.sexo.hombre. Bien, vamos a agregar a lista personas, esta primera persona, y vamos a crear tres más. Bien, vamos a cambiar algunos datos, por ejemplo, vamos a poner aquí, y vamos a poner también este dato, y finalmente vamos a poner aquí otro dato más. Bien, hemos agregado en la lista los elementos, y ahora lo que vamos a hacer es crear un dataset. Vamos a crear, vamos a llamar personas.dataset. Y a este dataset lo que le vamos a hacer, pues es añadirle, vamos a decir withPersDataset, para abreviar algo, y vamos a decir add, y el nombre de la tabla que vamos a hacer. Además de lo que es la creación del nombre del dataset, vamos a crear, vamos a crear, sobre tabla personas, que es el nombre que le hemos dado a nuestra tabla, diferentes alumnas, para almacenar precisamente el nombre de la edad y el sexo, que es justo los detalles que tenemos en la clase o la estructura que hemos creado anteriormente. Una vez que tenemos creada la tabla y los elementos o las columnas de esa tabla, vamos a recorrer simplemente la lista para ir agregando esos elementos que hemos creado al principio dentro de la lista y meterlos dentro de lo que sería el dataset. Así que vamos a recorrer cada uno de esos elementos a crear un objeto dataset.dataset.tables.tabla.personas.newrow. Bien, creamos una fila nueva y a esta fila le asignamos el valor nombre igual a empleado nombre y hacemos lo propio para lo que es la edad y el sexo. Bien, una vez que tenemos ya preparados precisamente estos valores, pues lo que tenemos que hacer finalmente es simplemente personas.dataset.tables.tabla.personas.rows.add para añadir simplemente la fila que acabamos de preparar. Bien, lo que estamos haciendo aquí por lo tanto es crearnos en tiempo de ejecución el dataset. Ahora lo que tenemos que hacer es ejecutar nuestra instrucción del INCU para cerrar esos datos y obtener los que queramos dentro del dataset. Por ejemplo, ponemos datos buscados igual a fromDatos.in y ahora lo que tenemos que hacer es simplemente ejecutar lo que es el alias datos en personas.dataset y dentro de personas.dataset.tabla.personas para acceder por el INCU a esos datos. Where, la condición que queremos establecer es where datos, el elemento de tipo edad es mayor que 25 años. Y queremos seleccionar, por ejemplo, el nombre, datos, item. Por ejemplo, un campo que vamos a llamar flag, que va a ser igual a lo que sería el flag, es decir, si es hombre, si es sexo hombre, decirle true y si es sexo mujer, decir false. Es decir, if datos, item, edad, perdón, edad, sexo igual a hombre, true, si no false. Aquí me ha faltado la coma, de separación, coma, bien. Y finalmente sexo igual a datos item, sexo. Bien. Una vez que tenemos nosotros establecidos estos detalles, bueno, aquí arriba me está diciendo que falta porque me falta establecer la palabra tables. Si no, no sabría lo que le estaba diciendo. Una vez que tenemos establecido nuestra sentencia de link queue, ahora lo que tenemos que hacer es única y exclusivamente recorrer los elementos que tendremos almacenados en la variable datos buscados y construir nuestra instrucción de salida. Vamos a preparar lo que sería la lida. y ahora lo que vamos a hacer es recorrer for each elemento in datos buscados y recorrer todos los datos buscados para extraer los elementos que queremos. Pues resultado va a ser igual a entonces podemos poner, por ejemplo, string format aquí ponemos por ejemplo, queremos extraer que fulanito o fulanita es aquí vamos a poner un un salto de carro para que se vea bien claro es un y entonces aquí diremos if elemento punto bueno, en el caso de elemento punto sería a ver, un momento aquí lo que diríamos es is if elemento punto ahora sí elemento flag es igual a true entonces que nos agregue es un y si no que nos agregue es una continuamos escribiendo y aquí lo que deberíamos poner es una y aquí lo que deberíamos decir es un una y por último deberíamos indicarle elemento que me ha hecho yo un pequeño lío sexo bien esto es lo que queríamos extraer vamos a poner aquí el salto para que quede a ver bien porque antes cuando estaba escribiendo como no había puesto no había completado la la licencia no me estaba ayudando bien una vez que tenemos ya preparado todo lo que es el elemento de salida me vais a disculpar pero me falta una pequeña cosa aquí me falta es un ahora sí que lo vamos a hacer bien que me he saltado además otra cosa elemento punto nombre coma elemento sexo ahora sí lo que vamos a extraer es el nombre de la persona es un una dependiendo del sexo y el resultado en pantalla bien vamos a completar ejecutar este ejemplo donde la condición es que la edad sea mayor que 25 y aunque creo recordar cumplen dos de los elementos y no acuerdo mal efectivamente Juan es un hombre y Susana es una mujer el trabajo con un dataset es realmente efectivo y muy rápido en este caso lo que hemos hecho ha sido crear en memoria a mano un hombre de edad lo que es el tipo de ejecución normalmente un dataset pues nos vendrá dado de una instrucción SQL directa que alimentaremos dentro del propio dataset y a partir de él pues obtendremos los datos de acuerdo a la instrucción linku lo que vamos a hacer